En el puerto no hay mucha sola, por el puerto quiero pasear, porque allá podremos asolar, un ratito bueno pasar. Yo tengo un botecito para pasear, con un buen par de remo y un moto detrás, tú mira que bien, mi botecito va, yo quiero contigo en mi bote pasear. Y que yo tengo un botecito para pasear, con un buen par de remo y un moto detrás, tú mira que bien, mi botecito va, yo quiero contigo en mi bote pasear. Suavecito nos meceremos, en un cadencioso vaivén, y este nuevo son cantaremos, que al baile le pega muy bien. Yo tengo un botecito para pasear, con un buen par de remo y un moto detrás, tú mira que bien, mi botecito va, yo quiero contigo en mi bote pasear. Y que yo tengo un botecito para pasear, con un buen par de remo y un moto detrás, tú mira que bien, mi botecito va, yo quiero contigo en mi bote pasear. Mira negro que te quiero, que por ti me estoy muriendo, tú mira que bien, mi botecito va, yo quiero contigo en mi bote pasear. Y que yo tengo un botecito para pasear, con un buen par de remo y un moto detrás, tú mira que bien, mi botecito va, yo quiero contigo en mi bote pasear. Y pa' quién tengo un botecito, chiquito, mi botecito, mi botecito que venta, mi negro que rega un poquito, en mi bote, mi botecito.